Música Y así comienza a tomar otro punto de su vida Y así comienza a sentir todo el dolor Y pedí a niños por favor que le tengan un marrón Que le abriera la puerta para escapar de esa vida Y pedí a niños por favor que le tengan un abrazón Que le dieran cariño que le faltó de ser niño ¡Valentubia! ¡Nadieva a nuestros hermanos! 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 ¡Nad A la cárcel lo llevó, porque si se pudo olvidar, así se murió. Y allí comienza lo malo, pronto en su vida, allí en la cárcel, allí comienza a sentir ese dolor. Y allí en la cárcel conoció quien le diera las manos, quien le abriera la puerta. Para escapar de esa vida y estando en la cárcel conoció quien le diera ese abrazo, quien le diera el cariño que le faltó desde niño.